bueno señoras seguimos activos y en esta oportunidad vamos a visitar que es altura que es altura me puse a indagar sobre el nombre que es altura y dice que es algo alegórico a los dominicanos nosotros dominicanos somos lo que decimos siempre que es altura pero tú sabes que también lo utilizan para expresiones la mujer las mujeres le dicen a sus hijos a veces tú me tienes bueno que es arte así que vamos a conocer un poquito de la gastronomía que tenemos en república dominicana estamos en la zona oriental uno de los restaurantes más completos con platos que salen de aquí directamente de que altura y eso es lo que vamos a ver gastronomía que altura y lo mejor es que cuando llega un negocio te recibe el dueño yo creo que eso es lo mejor que le puede pasar a cualquier esto es lo que más me gusta atención la gente de youtube que disfruta siempre la mezcla del catador y el menú llegó el menú siempre hay unos cuantos mix nuevos recuerden que tenemos dos canales este canal de youtube estamos creando contenido para que usted pueda disfrutar y conociendo muchísimas cosas y el otro canal es para subir todos los mix que tenemos así que dije yo en music live búscame en youtube esto me recomienda yo estoy como las chapeadoras yo entre cheque el menú y lo primero que vi fue 1700 pesos que lo que trae un papi eso para dos personas bienes dos bolas más grandes de los de los y una libres y media de camarón que por eso cuesta tanto y eso viene una libre y media de camarón alrededor de 25 o 20 20 y pico camarones Tiene salsa de vino, o sea, ese plato es bien, miren. Pechuga, yo lo veo aquí en tu casa. Pechuga al maduro, eso es una pechuga. Mocano, tuleta. Pizza Fongo. Háblame de eso. Pizza Fongo. Eso fue otro producto. Sí. Pero no de la boca, yo voy a estar por eso ahora. Se ve bien. Son cosas que el dominicano le gusta mucho la pizza y le gusta mucho el plátano. Yo hice una fusión, yo hice una bola de mofongo totalmente bañada en queso mozzarella, un fondue, como le decimos nosotros. Fondue. Le agregué maíz. Las pizzas llevan algunas maíz. Le agregué peperoni. Le agregué su orégano. Le agregué su salsa de pizza. Eso es riquísimo. Señora, vamos a probar todos los platos. Yo quiero que tú me traigas uno de cada uno. Vamos, el equipo está aquí. Yo creo que nosotros nos lo comemos todos. ¿Tú crees? Algo un poquito más reducido. No, no, tranquilo. Manten el teléfono de acuerdo para llamarnos B11 o cualquier cosa. Estamos en que es Artura. ¿Qué? Artura. No, no. Alliedarbagaramos. Número, la pelota. Construendo la méità. Ahí está, es un pocoisimo. ¡Larrа, prensamente! 6is justice 4. Neocion rules roda por las �uguesas sonido. Abriramos enotade 3 o 15 minutos. Abriramos enotade 3. Riffamos enotade 5. Bueno, pero nos lo pusieron primero nosotros candado. Freddy, explícame qué tenemos aquí. Bueno, aquí tenemos dos hamburguesas chapeadoras. Estas son las famosas chapeadoras. Una de las más populares de que es Arturo, exactamente. Chapeadoras, aquí vemos que tiene dos carnes. Ahí tienen dos dobles carnes. Te voy a ir diciendo yo, tú me corriges. Vamos a ver, vamos a ver. Bacon cheeseburger. Sí. Ok, queso. Sí. ¿Esto morado qué es? Eso es un repollo caramelizado. ¿Qué? Un repollo caramelizado. Ok. Lechuga. Pechuga. ¿Eso es pechuga lo de arriba? No, eso es queso empanizado. ¡Oh! Pero bien. Entonces, para comer eso no puede ser así porque no va a cabrear. No, ya eso es otro tutorial que tienen que ver. Eso es un jugador de la abuela. ¿Y esta salsa? ¿Nombre? Eso es una salsa de chuleta. ¿Salsa de chuleta? No, está inventando mucho, pero hay que probarlo. Salsa de chuleta. Una buena chévere. Freddy, ¿qué tenemos aquí? Eso es un patacón hiroshima. ¿Qué es patacón hiroshima? Patacón hiroshima. O sea, ¿qué puede traer la bomba? Eso es una bomba de sabores. Ok. ¿Qué tiene el patacón hiroshima? Mira, el patacón hiroshima viene con carnes mixtas, viene con pechuga, cerdo, hasta longaniza. Viene con una salsa blanca de chuleta, viene con bacon triturado, viene con repollo morado, viene lechuga rizada, tomate, queso guayado. Son unas ricuras. Aguante, espérate. Ok. Gracias, Jorge. Este abuelo me lo pusiste cerca. Pero bien. Pero bien. Oh, ¿qué es eso? ¿Qué es esta abuelta, Freddy? ¿Qué es eso, Freddy? Mira, esa es nuestra pechuga al maduro, gratinada en queso y con chip de plátano verde. ¿Con qué es el plátano verde? Chip de plátano verde. ¿Eso es frito? ¿Otra vez? Eso es chip. Es frito, pero... ¿Eso se lo pusiste tú? ¡Frito, pero un chip! Eso es tostón, eso es frito. No, eso son chips de plátano verde. ¿Entonces le dicen pechuga al maduro porque? Esa es la pechuga al maduro porque está rellena de plátano maduro, queso, bacon, salsa, y tiene una salsa por arriba de tocinera. Ay, bueno, ¿qué andas vos? ¿Para picar? No, 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 tranquilo, eso es para ustedes, muchachos. Pásala para acá, al maduro, mi familia. No, no, para allá, ¿por qué? Ah, pues eso es para nosotros. Claro. Bueno, una vaina bien. Con los tigres. La animación del catador, DJ Joe, el combo de los 15 en la casa, siguen llegando los platos, señores, el problema es grave. Es un mofongo de cerdo, carnita frita, está acompañado de una salsa, la salsa de chulete, esa salsa es el final. Sí, tengo curiosidad por la salsa de chulete. Esa salsa usted va a agarrar y va a mañar ese mofongo y se lo va a comer de una manera que mismo. Ya un yao, por eso. ¿Cómo lo va a añadir entonces? Hay que... No, no, vamos a ungar una cuchara, ustedes se lo jondean así mismo, somos quejarduras. Fup, vamos a darle eso. ¿Cómo va a ser ahí ya? Usted lo jondea, no va a ser jondeado, lo hacía o no. Hay problema, Freddy, hay problema. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Qué ardura! ¡Sigue el fuego! ¡Ay, mi madre! Este fuego estomacal. ¿Y qué es eso? Eso es... Eso yo no lo vendo aquí. Pero es un plato que se va a llamar ahora en el menú. ¿Es una canoa? Es el catalón. ¡Oh! El catalón. Ese plato lo invento yo. Una vez aquí, Quirino. Dijo, quiero algo light. Entonces le hicimos un plátano maduro, al caldero, sancochado, sin grasa, y pechuga al ajillo. ¡Oh, al ajillo dura! Aquí, señores. Por favor, ya te va a tener que cambiar. Oye, ¿lo va a cambiar? ¿Lo va a cambiar? ¡Pollos de dieta! ¡Pollos de dieta! ¡Pollos de dieta! Tú sí eres cambiante. ¡Qué indeciso, eh! Hay que cualquiera rompe la dieta con los platos. Yo no sé qué voy a hacer cuando pase tu entrevista. ¿Cuántas sucursales tenemos de quejalturas? Quejalturas tienen ya aproximadamente tres sucursales, que son la quejaltura villamella, quejaltura san isidro, y quejaltura malecón. ¿En el malecón? Quejaltura malecón. ¿Pero por qué previo del malecón? En el malecón estamos ubicados, después de Casa España, en el diez y medio de esa carretera. Esa calle sale también en la que se llama George Washington. Estamos en la marginal en toda la esquina. En toda la esquina estamos ahí, a la orden. Entonces, quejalturas. Vamos a pedir algo más que falta. Muchachos, ¿qué quieren? Las redes sociales, dame las redes sociales. Así mismo quejalturas. Sí, quejalturas. Pero continúan los platos exóticos en quejalturas. ¿Y esto qué es? Bueno, ahí tenemos un mofongo clásico con pollo teriyaki. ¡Ey! ¡Ey! ¿Pollo? Ese es famoso, el del Iyaki. El pollo vino de Japón, del Iyaki. El pollo del Iyaki. Entonces ahí tenemos la gastronomía japonesa y la dominicana juntas. Hombre, bien. A veces tú no vendes arroz aquí, por eso es porque no trajimos a Edward. ¿Tú no vendes arroz? Ningún tipo de arroz. Ningún tipo de arroz. Está muy peor lo que venden. Señores, ustedes están viendo estos platos exóticos. No es que nosotros no los vamos a comer. Después de esta entrevista, le vamos a ver la madre. ¿Qué es altura? Ustedes saben. ¡Ateu! Ok. 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 Señoras y señores, ya probamos, vamos a pedir el plato fuerte ahora. Me voy, esto se llama lo que el viento se llevó. Bueno, señores, aquí estamos con nuestro hermano Freddy Sánchez, propietario de Kejartura, señores. Y aquí estamos para nosotros conocer un poquito más de la gastronomía de este negocio, puesto a que Freddy Sánchez en ocasiones me ha estado comentando que él es quien inventa la gran mayoría de platos que salen desde aquí. Entonces eso llamó la atención de nosotros, como somos unos comelones naturales, pues entonces quisimos venir aquí para ver la elaboración y conocer un poquito más entonces de la procedencia de Kejartura. Freddy, bienvenido mi hermano, gracias por la oportunidad. Gracias a ustedes por la oportunidad que me están brindando hoy en día. Explícame de este nombre tan peculiar que existe, Kejartura, pero no se escribe como estamos acostumbrados a verlo, Kejartura, sino se escribe como con la K para buscar un poquito de, para llamar la atención. Mira, Kejartura, el nombre de Kejartura es un chiste realmente. Yo era gerente de bicoteca y renuncié y me cansé de trabajar para otro. Y un día estoy en mi casa, en la oficina de mi papá, y son como las 3 de la mañana. Yo tengo un hambre, mi hermano, yo no sabía cocinar nada. Nada, 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 nada. Yo no sabía cocinar nada, nada, ni un huevo, ni un huevo. Y elví agua, sabía tú y Freddy. Lo único que yo sabía hacer era huevo, frito, así, de huevo. Claro, yo soy duro ahí, a veces lo pasaba de aceite. Ahí yo tengo una maestría. Y a veces lo pasaba de aceite. No, muchachos, yo tengo una maestría ahí. Entonces, yo vi un arrocito blanco que quedó en la nevera, yo lo calenté y hice mi arroz con huevo. Cuando yo, una palangana como así me sirvo yo. Cuando yo termino de comer, yo subo los pies en el escritorio de la oficina de mi papá y digo, diablo, que es altura. Y ese nombre me trabajó. Y le dije, coño, pero está chulo ese nombre. ¿Qué yo puedo hacer? Porque yo no sé nada de comida, yo no sé cocinar, yo no sé hacer nada. Yo creo que era jodido. Un alfabeto culinero, hermano. Oye, ¿y de qué viví en ese momento? Yo era gerente de discoteca. Gerente de discoteca. Era colega de ustedes, era DJ. Sí, me llevó a pagar alguna vez. Un poquito tarde, pero... Sí, pero pagó. Pero pagó. Ok, entonces de ahí te sale la idea de qué es algo. Estamos hablando de cuántos años más o menos. Voy para nueve años. Nueve años. ¿Nueve años ya tiene el negocio? Nueve años. Porque antes de venir, yo indague un poquito sobre el nombre que es Artura, puesto que nosotros los dominicanos, como dice mi hermano Chulomanía, el idioma más difícil de aprender es del dominicano. Porque nosotros buscamos la forma y le sacamos fraseos que se quedan para siempre. Entonces, ¿qué es Artura? Realmente te sale de aquí, de República Dominicana, pero está en el diccionario. La gente lo entiende como, como ya tú estás rebosado, harto, porque no es Artura, es Artura, ¿no es? Perfecto, pero hay que saber que es Artura. En el buen dominicano yo le agregue una J de Artura. Entonces, le quité la L, le puse la R y le agregué una K mordida. ¿Por qué? Porque mi nombre tiene que verse con hambre, con comida. Entonces, lo puse con K, la K mordida. O sea, ¿qué es Artura? O sea, algo comercial. Algo comercial. Tú sabes. Freddy, ¿y dónde inicia tú este proyecto de Artura? ¿Dónde arranca Artura? Mira, este proyecto inició en la marquesina de la casa de mis padres. Ahí yo inicié. Me acuerdo como ahora, que un amigo tenía un carrito de chimio. Y lo estaba vendiendo, lo estaba vendiendo el carrito, un freezer, un tanque de gas, todo para yo empezar. Y yo agarré con la liquidación que me tocó y lo compré. Pero yo no lo compré para yo ejercerlo. Si no lo compré, para yo ponerlo a él a trabajar. ¿Entiendes? En forma de producción. Después, le cogí el amor, el cariño a esto. Porque mírame, esto es algo increíble, hermano. Tú sabes que, mi hermano, tú sabes que es un poquito difícil cuando tú te metes en un negocio que tú no sabes. Hay personas que se meten en negocio de repuesto, de comida, en tu caso, y se van a la borda. Bueno, te felicitamos por eso también. No, no, gracias, gracias. ¿Cuál es el primer plato que tú preparas? El primer plato que yo preparo fue una purguesa artesanal. Cuando te digo artesanal es que la carne... Que tú mismo preparas la carne. La carne morida aquí se hace desde cero, natural, sin conservantes, sin nada. Todo, todo, todo se hace aquí desde cero. Todos los productos. Ok. Esta pregunta, como tú dijiste cómo se voy a cocinar, no se ve nada. ¿Cómo tú aprendiste a hablar con eso a cocinar y el sazón y el asunto así? Mira, mi madre, ella es cocinera empírica. Ella hace buffet y todas esas cosas. Y cada vez que ella cocinaba, yo siempre estaba atento a ella. Que ella me decía, pásame con los doctores, pásame la pinza. Pásame el cartón. Y yo estaba mirando. Y yo estaba mirando. Pásame el aceite. Pero del hecho, del dicho al hecho, es un poco estrecho. O sea, yo nunca había cogido un sardén. Incluso cuando yo empecé, mi plancha, mi plancha era sumamente pequeña. Y nada más cogía ocho hamburguesas de las que yo preparaba. Y la gente me hacía un fila, trae una hora y media para comer allá. ¿Qué? Una hora y media. Entonces, ¿qué altura sale de ese negocio que tú le compraste? Y ahí sale el nombre, ¿qué altura? No, yo agarré, le puse que altura, me mandé para Onapis huyendo, lo registré. Y un diseñador amigo mío diseñé el logo. Yo diseñé todo mi logo completo. Yo dije, no, yo quiero mi camordilla, yo quiero esto, yo quiero lo otro. Y con el tiempo fui perfeccionándolo. ¿Qué pasa? Cuando yo lo contrató a él para ver cómo se hace todo, yo le estaba pagando 12 mil pesos hace nueve años. ¿Qué? Él no se lo ganaba a él, él no se lo ganaba a 12 mil pesos. Y yo le pagaba 12 mil pesos. ¿Un dinero? Sí. Para que él trabajara para mí. Al yo ver que era mucho dinero, al yo ver que era mucho dinero, yo agarré y me puse cerca de él a ver cómo era cierto, cómo era cierto. Mi mamá se puso conmigo y yo me ofreció, mira, vamos a hacer una cosa diferente. Todo el mundo vende chimis. Yo no quería que me dijeran, ay, ¿qué es chimis? Es una palabra dominicana, el chimichurrero de la esquina. Por la carne roja como cuesta cruda. Yo odiaba eso, ¿por qué? Porque yo, y no es menospreciando a los que hacen chimis, porque yo soy un comerón de chimis en Pederlin. Bueno, yo vendía chimis, yo vendía chimis. Yo vendía chimis, y me puso lo mismo que a ti. Yo lo que siempre comí el chimis. Lo que no me gustaba era, ¿por qué? Porque la gente decía, un carrito, un carrito, entonces al ser un carrito, le decían chimis. Y yo me preparé para no, que no me dijeran chimis a mi negocio, porque yo hacía carnes artesanales, celdo a la plancha, hacía muchísimas cosas diferentes a todo el mundo. Una presentación totalmente diferente yo hacía. Entonces, ahí es que sale, perdona, entonces crear los platos. Crear los platos. Entonces, cuando llega entonces, ¿qué altura que te establece aquí? Esta es la primera sucursal, ya grande. La primera, yo le hice un año a la marquesina de mi casa. Yo me puse una meta y dije, yo tengo que salir de la marquesina de la casa de mi padre, porque si no, voy a seguir siendo el simple chimis que todo el mundo me dice. Eres un emprendedor. Yo me tracé una meta, al año yo tengo que salir de aquí, pero eso fue una travesía. Eso fue una travesía. La travesía era bicicleta. Muchachos, mírame, yo agarré, porque la gente iba, yo me fui, yo le di duro a las redes desde antes, desde que yo empecé. Y la gente iba al negocio, en Gipeta te estoy hablando, que yo en mi vida pensaba, ve, y carro, y caminaba, porque él iba a llamar a comba, yo, damele promoción al negocio y ven, comete un chimio allá. ¿Todo está ubicado eso? Eso estaba en la palma del Marrosa, en la calle Primera, número 19, eso era entrando por la nativa, de la mina. Muchachos, y la gente me hacía sentir mal con el sentido, de que decían, ve acá, yo estoy buscando un negocio que se llama, que es Altura, al frente mío. Yo decía, pero que es aquí. Y me decían, no, 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 uno que hay en las redes, que es grandísimo, que se yo, que es. Y yo, hermano, mire, yo siempre he usado uniformes, siempre me ha gustado darle carácter a los míos, tú lo ves más grande, tu proyecto. Claro que sí. Y yo agarré, hice mi uniforme, siempre identificado, siempre. Y decía, hermano, pero mira, aquí dice que es Altura. No, 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 pero es que es un carrito, yo me un negocio grande en las redes. Háblame entonces de los platos que salen de que es Altura. El primero que yo inventé fue el Jackie Chan. Jackie Chan. Sí, yo pegué con los nombres, porque yo le ponía nombres a las hamburguesas. Todo el mundo le pone Cheese Bagel, Bacon Cheese, Yo agarré y le decía, bueno, esta hamburguesa la vamos a llamar Jackie Chan, para el jaltón triple, para el jaltón doble. También tenía una que se llamaba Quita Hambre, La Chapeadora. ¿Y cuál es la que, después que te establece como un negocio así grande, la que pega el negocio? La más vendida. Mira, una de las más vendidas fue una que me creó una amiga de las redes sociales, mi hermana, Marí, con la que cariñosamente conocida como doctora Frecura. Ella creó la Frecura Berger. La Frecura Berger. La Frecura Berger es una de las más vendidas. Es y la Chapeadora. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene la...? La Chapeadora y la Frecura Berger. O sea, que el morbo dentro de la comida también está. La Frecura Berger no es más que una hamburguesa de 6 onzas elaborada artesanalmente, plátano maduro, bien, bien, sí, una cosa, plátano maduro, cebolla caramelizada, lechuga rizada, tomate, cebolla, algo sencillo. Ahorita vamos a ver la elaboración de eso. La combinación de los dos ingredientes le da un toque muy chulo. Hay que probarla, eso lo vamos a probar ahorita, ahora estamos hablando, pero ahorita vamos a probar todo eso. Yo quería preguntarle a mi hermano Freddy, que se dice en las calles que el toque que tiene que esa altura en los mofongos fue una mujer que te lo dio. ¿Una mujer? Sí. Ajá. Una chica chico. ¿No una chica chico? Sí. No, no. Eso, los mofongos de aquí lo creaste tú con el sabor que tiene. Sí, el mofongo viene siendo una... Yo no vendía mofongo, yo luego de... un tiempo la gente le gustaba el mofongo, yo le digo, oye, a mi negocio iba... Se pegó, se pegó. Es como de un tiempo para acá. El negocio que no tiene mofongo está atrás. Hubo un tiempo para acá que la gente decía, pero yo quiero mofongo, usted va a hacer mofongo, yo quiero mofongo. Hasta que un día me decidí hacerlo y le agregamos lo que fueron diferentes tipos de salsas. Le puse la salsa de queso, le puse la salsa de chamel, agregamos ahora junto a mi equipo de trabajo la salsa de chuleta con tocineta, no te toca la puerta y entra una persona, tú sabes. Pero yo está ahí, vamos a hacer la vuelta. Estamos en la zona oriental, yo llego, vengo aquí a esa altura, en este momento quizás está cerrado porque tú estás dando un mantenimiento o algo. ¿Qué otro negocio tú me recomiendas de la zona? ¿De la zona? Sí, ¿Para comer? Bueno, no va a llegar, yo voy a poner a mi hermano, a él de Punta Parrillada, ¿verdad? ¿Duro? Duro, duro, duro. Sí, la gente ahí. Bueno, te voy a decir la verdad, yo como todos los días, mi almuerzo es de ahí. Eso voy yo sabiendo, si aquí a la otra persona que vamos a entrevistar. Perfecto. Ya. No fuimos ahí en esa línea. Sí, lo vamos a dejar ahí, sí, no voy a agregar más. Ya. En la sección de los comos. No dale sonido. La sección de los comos. La sección de los comos. Esta sección de los comos. La sección de los comos. La sección de los comos. Señores, no quedan ustedes ver, nosotros, digo, ustedes lo han visto comiendo en todos los videos que subo a YouTube de las mix. Usted ve que siempre estamos comiendo, grabamos contenido y siempre es comiendo. Y en esta oportunidad quisimos aprender un poquito más de la gastronomía dominicana. Los platos se inventan de una manera se podría decir orgánica. Orgánica. O sea, tú estás en tu caso y tú dices, bueno, esto puede funcionar. Déjame, agarrame esto. Has dañado plato tú inventando. Yo he dañado mucho plato. Mucho plato. Porque la cocina. A ver, llamo plato que yo no tengo ahí. Sí. ¿Tú sabes por qué? Porque es que la cocina no es algo de que, ah, yo quiero hacer esto con esto. Eso hay que probarla, a ver. Hay sabores que no se mezclan. Por ejemplo. Sí, dame esos trucos. Me gusta eso. Yo agarré y inventé porque todo el mundo tenía mofongo. Mofongo de planta, nofongo hasta de yuca. Yo no. Yo agarré y hice un mofongo de Yautia Coco. No. Eso fue mi invento, eso es mío, nadie en el país lo tiene. Señores, mofongo de Yautia Coco. Atención, para la gente que está fuera del país o eso, Yautia Coco en República Dominicana le dicen malanga, ¿verdad? ¿Qué es otro nombre? Pipiota. Pipiota de puerco le dicen. Alguna gente le dice comida de puerco. Pero entonces es un dato interesante donde recordamos que en tiempos anteriores la malanga, la pipiota, la Yautia Coco se la daban a los animales. Mi abuela me decía que se la daban a los cerdos. Sí, se la daban al cerdos. Entonces, era muy difícil la gente comerse eso y ahora es uno de los víveres más cotizados y este hombre me está diciendo a mí que está haciendo mofongo de Yautia Coco. Continúa, continúa. Hay que probarlo ese mofongo de Yautia Coco. Eso fue un día inventando. ¿Qué pasa? Yo invento mucho en la cocina. Yo cuando estoy que mi cabeza la quiero ocupar como desestresarme, yo me meto a la cocina e invento algunos platos. Entonces, ese plato me salió a mí de un pique que yo tenía. pero voy a decir, claro, no de un pique que yo tenía. Cansado de que me copiaran platos, porque no todo el mundo se atreve a meter de mano a Yautia porque la Yautia, eso es oro. Está caribeña. Eso es oro. Es cara. ¿Con dientes? Y ahora está un poco más barata. Yo llegué a comprar las 70 de la Libra. Chulo, yo también invento igual que él. Yo un día la freí para ver que se veía que la Yautia Coco Coco. ¡Frito! La Yautia Coco, óyeme, la Yautia Coco, eso es... ¡Vamos los fritos de Yautia Coco! ¡Vamos! 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 La Yautia Coco es buena hasta vacío. Tú nada más te agregas sal y eso es bueno, óyeme, como sea que tú lo pones, Yautia Coco con Yautia Coco es bueno. ya que estamos hablando de víveres, ¿qué otras cositas se pueden inventar con otros víveres? O sea, con la yuca sabemos que se hace la yuca, tenemos la yuca mash, tenemos... No, no, recuerda que el pangu no nos tomamos plata. Nosotros puré. Sí, nos ponemos puré. Tenemos... O sea, no lo vendo, pero sí se hacen esos tipos de platos. También se hacen yuca fritas como batoncitos de yuca. Porque vemos pocas cosas que se hacen con la batata. Mira, y la batata es un víveres demasiado bueno y nutritivo, hermano. Mírame. Para el calor la batata es un refresco. Ya está para rebajar. ¿Hacen helado de batata? Sí, sí, sí. Batata con coco venida, es una tradición. Y lo mejor para rebajar es la batata. Sí. de rebajar entonces habla más del uso de la talla de la talla del invento dios para ayudar a los pobres realmente son la talla está sabe lo que le pongan al lado es lo más inteligente bueno señores estamos ubicados exactamente a una esquina de la venezuela como se llama esta calle es la calle masonería en esquina club de leones ok masonería es el club de leones ok masonería a una esquina de la avenida venezuela en la zona oriental que es altura sale en el web soy sale en google más salen todos los lados así que desde la vuelta porque esa altura para que puedas vamos a aclarar yo en las otras sucursales y tenemos una sucursal entonces del malecón que es altura malecón que es altura san isidro y que es altura villa también estamos en el sancho sábado si se va a ver pero en realidad señores estamos hartos y hartos gracias y y y y y y